Kerem Bursin es uno de los actores turcos más cotizados del momento. El atractivo joven, que interpreta al arquitecto y empresario Sairkan Bolat en Senchal Kapuma, cuenta con millones de seguidores en su país y a nivel internacional. Hace unas semanas el protagonista ha concedido una entrevista en la que desvela su faceta más desconocida y su relación con Sairkan su actual personaje de ficción. Según confiesa Bursin, supo que tenía que formar parte de esta serie desde que leyó el guión por primera vez y aunque estaba por viajar a los Estados Unidos, debido a la pandemia se quedó en Turquía y así llegó este hermoso proyecto a sus manos. En esta entrevista comenta que al estudiar la historia sabía que se divertiría mucho interpretando a Sairkan Bolat y después de haber participado en muchas películas dramáticas, le apetecía reírse mientras trabajaba y así pasar los momentos difíciles de la pandemia por el COVID. Keren trabajó con el Code de Interpretaciones in Dohan para preparar este personaje, quien le dio las herramientas para poder conocer mejor a Sairkan y transmitir sus emociones tan diferentes y encontradas. Aunque el actor asegura que no tiene mucho en común con este personaje, reconoce que hay algunas similitudes entre ellos, como que ambos se han quedado atascados en algunos aspectos en momentos y situaciones específicas de la vida. Sobre los maratonianos rodajes de la serie, cuyos capítulos originales en Turquía duran 130 minutos, Keren Bursin afirma que el ritmo de trabajo es probablemente lo más difícil de cuestionar. Sin embargo, le cuesta recordar algún momento complicado de las grabaciones, pues ha disfrutado de cada escena y del equipo que complementa la serie. Ahora que sabemos que el final definitivo de Senchal Kapumba se acerca, pues dentro de 10 episodios termina la segunda temporada de esta historia de amor entre Sairkan y Eda, el actor no se atreve a confesar explícitamente cuál sería su final ideal, aunque sí revela que su opción probablemente no le gustaría a los espectadores, pues no le gustan los finales normales de Felices para Siempre. Le llama más la atención el tipo de final que sorprende a todo el mundo. Además de exportar sus proyectos, asegura que también le gustaría trabajar a nivel internacional tanto en Estados Unidos como en España, pues es un gran admirador de Javier Bardem, y de actrices como Úrsula Cordero y Alba Flores. En la entrevista a Kerem no faltaron los halagos para Hande Erchel, su compañera de rodaje y su actual pareja en la vida real. Los dos se conocieron en esta ficción, y pronto surgieron los rumores de romance entre ambos, hasta que finalmente confirmaron su relación a finales de abril. Sin embargo, ambos son muy celosos de su vida privada, y el actor solo habla de su chica para halagarla a nivel profesional. Es una actriz increíble y tiene un corazón enorme. Es un encanto en el set de rodaje, y con todas las personas con las que trabaja. Es además una actriz muy disciplinada y consciente. Somos muy afortunados de tenerla en el equipo. En la entrevista también recordaron los otros personajes que lo han llevado a ir teniendo experiencia para poder llegar a posicionarse hoy como uno de los actores turcos más buscados. Recordó su primer personaje de Kerem, en la historia Guneci Bekla Irkan en el año 2013, cuando regresó a Turquía, personaje que al inicio le dio trabajo pues no hablaba con fluidez el turco. Luego en el 2014 protagonizó la serie Cherefmes L.C., conocida como Cuestión de Honor. En el 2017 fue el protagonista de Buchequira Arcandangeliye, donde personificó Alice Miss. Para el 2018 lo vimos como un vampiro en el chamayangar. Y en la actividad participa además de la serie Essential Capuma en la comedia Aime en Aime en donde personifica a Denise. ¿Conocen ustedes alguna curiosidad de este actor que quieran compartir con nosotros? ¿Cuál de todos los personajes que ha interpretado les ha gustado más? Les agradecemos sus opiniones e ideas compartidas en los comentarios. Los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más, para que conozcan todos los detalles de la vida de sus actores turcos preferidos. Hasta la próxima. Chau.